Con una ovación de pie, el público recibió al primer y más grande influencer de todos los tiempos, Jesucristo Superestrella. Con un despliegue en tecnología de punta, sorprendentes efectos especiales en 3D, videomapping, música y actuaciones, llegó a México la ópera rock por quinta ocasión. La ópera rock, que con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, hace una adaptación libre del Evangelio para desarrollar los últimos 7 días en la vida de Jesús de Nazaret en la ciudad de Jerusalén. Una Jerusalén en los tiempos modernos, de las grandes urbes, con sus rascacielos y el estrés cotidiano. Hoy Jesucristo Superestrella se muestra en una época de apertura, pero no por ello deja de juzgarse mediante las redes sociales, con sus likes y sus me encanta. Es un Jesús que aparece en las revistas de Glamour, en las portadas de los periódicos y el que acapara los titulares de los noticiarios con los periodistas Paola Rojas y Lalo Salazar comentándolos por menores. Beto Cuevas en el papel de Jesucristo. Eric Rubín, quien por segunda ocasión da vida a Judas Iscariote. Calimba interpreta a Simón, María José a María Magdalena. Todo un elenco que emociona al público con su voz, sus movimientos e interpretación. Jesucristo Superestrella es una historia dividida en dos actos, en los que se interpretan más de 20 temas y estará en carteleras durante 27 funciones hasta el 1 de septiembre. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.